Ahora en pleno barrio Chauvin, se encuentra este moderno y cómodo semipiso de tres ambientes con cochera. La unidad posee amplio living comedor con balcón saliente, gran cocina con comedor diario con lavadero separado, posee carpintería en aluminio y calefacción por radiadores, dos amplios dormitorios con pisos flotantes, el principal en suite con vestidor y otro baño completo compartimentado, impecable, su valor 130.000 dólares. Auspicio este segmento Mitre Propiedades, comuníquese al 494-5931 o 156-838-404.